trágatela trágatela come plátano ven abre la boca eso te lo come tu tu te lo va a comer eso oíste cómetelo come comida tu eres que va a pagar todo lo que ese idiota a mi me hizo oíste para play saludo saludo buenas como estas? bien gracias a Dios y usted? bien gracias yo soy su nueva vecina me mudé en aquella casa allí ay usted es la señora que bien si y vine a ponerme a la orden mi nombre es Teresa ay que bella muchas gracias el mio es Juana si para lo que usted quiera te puede contar conmigo ay pero se lo agradezco que lindo igualmente mi casa va a estar siempre abierta para usted vecina y usted vive sola aquí no no vecina yo vivo con mi papá él tuvo una parálisis está parapléjico ay hombre que pena no camina no habla ay que pena ay pero que descorte venga vamos a brindarle un cafecito y así conoce a mi papá ay gracias ay si él es lo único que tengo en este mundo adelante esta es nuestra casa mi padre y yo como usted puede observar se pasa el día entero ahí en su silla de ruedas mi papito mi papito ay guau que pena besi pero besi dígame cuando usted necesite a alguien que se lo cuide yo le puedo ayudar yo se lo cuido cuando usted tenga que hacer algo ay pero vecina precisamente mañana yo necesito ir al médico para que me entregan unos resultados y eso se toma mucho tiempo ah pues yo se lo cuido no hay ningún problema ay pero vecina yo le puedo dejar la llave de la casa si usted me le tira el ojo de vez en cuando yo le doy de dinero vecina no se preocupe no se preocupe por dinero ay que linda muchísimas gracias por eso ay papito que bien ay es una bendición ay vecina el cafecito déjeme dárselo si si tome asiento venga un momentito ese paraleléjico igualito idéntico a ese demonio ese desgraciado que me desgració tanto la vida pero con él es que yo me voy a empatar todo lo que me hizo sacarme esta malgura que tengo dentro de mi papito papito te voy a dejar a cargo de la vecina voy a ir a buscar los resultados al médico ay te dejé ahí todo listo papá yo te cuide mucho donde estará la vecina que no ha llegado se me va a acertar vecina ay que bueno que ya ay discúlpame que me tardé pero era que estaba así ay no se preocupe mire le dejé la comida preparada ahí está el baño siéntase como en su casa y dejo mi tesoro más precioso yo lo atiendo mire esa es la llave de la casa está bien y mire vecina yo se que usted me había dicho que no pero yo esto es para usted ay pero no se hubiera puesto a eso vecina bueno pues nos vemos que ya es ya despreocúpese bye 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 ay ya se me dio mi plan esto era lo que yo quería desde que te vi oíte tú no te imaginas lo que te espera a ti tú no te lo imaginas oíte demonio parapléjico igualito al diablo que me engañó hace años sube la cabeza y cállate 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 que contigo es contigo es yo me voy a empatar todo lo que me hizo cállate parapléjico aqueroso cállate que para eso si sirve tu para gritar oíte no te preocupes que todo lo que ese demonio me hizo a mi tú crees que no va a pasar por él oíte 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 oye hay que cuidarte yo hay que cuidarte yo hay que cuidarte yo todo este odio que yo tengo hace años me voy a sacar de alguien controllo en la tija contigo me lo voy a sacar tú pareces su gemelo yo sé que tú no puedes hablar y decírselo a doña Juana yo sé oíte pero desde hoy en adelante yo soy tu calvario yo soy tu calvario no te preocupes no te preocupes no te preocupes ¿quieres comida? parapléjico ¿quieres comida sucio? ¿eh? ¿quieres comida? que te voy a dar comida oíte te voy a dar comida te voy a dar lo tengo ¿comida quieres? ¿quieres comida? ¿eh? ¿yo te traje comida? mira ¿tú sabes lo que es eso? ¿quieres comida? mira ¿lo quieres? ¿tú sabes lo que es esto verdad? ¿tú quieres comida? ¿mira? come comida ven come come comida toma cómetela cómetela yo te voy a cuidar a ti yo te voy a cuidar abre la boca ven abre la boca ábrela ábrela abre la boca abre la boca abre ven mira mira tú no quieres con la cuchara toma abre la boca trágatela trágatela come plátano come plátano abre la boca eso te lo come tú tú te lo vas a comer eso ¿oíste? cómetelo cómetelo come comida ¿quieres comida? ¿quieres agua ahora? agua trágatelo trágatela 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 ven trágatela no 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 y agua que no y aguita mira va a querer agua abre la boca abre la boca ven abre la boca bebe agua bebe agua bebe agua toma bebe agua que contigo te va a salir el diablo aquí hoy bebe agua pero es que va a pagar todo lo que ese diablo me hizo a mí eso es vinagre eso es vinagre mira vinagre bebe agua bebe agua bebe bebe jajajajaja camina bien sucio a quitarte tu sucia antes que la idiota de tu hija vuelva dame buscar la manera porque mi mano no me la pongo yo a tía encima de ti oíste dame buscar la manera de como yo quitarte tu sucio te calla te calla oíste te calla oíste te calla oíste te calla te calla vamos a ver si te calla oíste vamo a ver si te callas tú verás cállate 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 ven ven tú eres que va a pagar todo lo que ese idiota a mi me hizo oíste, parapléjico idiota idiota, no puede haber dos personas que se parezcan tanto como tú oíste tú veras tú veras y eso no es nada lo que te espera lo que te espera, oíste lo que te espera mira me mojé me mojé pero me mojé camina, antes de que llegue la idiota de tu hija, camina a cambiarte camina ay, hola Rosangela, ¿cómo estás? qué bueno que te veo mira, yo estoy un poquito preocupada ¿y por qué amiga? cuando salía de mi casa vi, no sé si tú tienes a alguien ahí en tu casa con tu padre ay sí, la vecina es que mira no es por nada tú sabes que no me meto en cosas que no me corresponden pero yo vi que esa señora maltrataba mucho a tu padre la vi a ella ahí echándole agua de una mala manera o sea ay amiga lo que pasa es que tú no estás acostumbrada a ver que yo salga pero encontré a esa señora que es como un ángel que se dispuso mira estoy saliendo ahora del médico pero tú la conoces a ella tú tienes confianza con ella ay amiga tú sabes que hay que darle la oportunidad a la gente ella se ve con tan buen corazón que no tuve más remedio tú sabes que eso se nota a la lengua es que es tu padre mira, pasé por tu casa entonces me trató de una manera o sea, pregunté por ti ella no está aquí quien está aquí soy yo y no me dejó ni siquiera saludar a tu padre entonces no creo que yo voy a hablar con ella pero estoy segura que no hay que tener cuidado ay, quiero ir a ver a papi así que nos vemos en otra ocasión sí sí, prestarle un poquito más de atención a lo que está pasando ay, tranquila tú sabes que todo va a estar bien esa amiga hola, hola llegué ay, mi beso ay, papi también está contenta de verte ay, todo salió súper bien ¿cómo le fue? bien, se portó muy bien ay, mira qué alegre se ve de verte muy contento ay, sí es un reguero de comida pero yo lo bañé allí afuera ok y nada, todo normal ay, pero usted no sabe cuánto yo le agradezco no, usted me va de mañana a buscar otra vez si tiene que volver a salir sí, de verdad claro ay, qué bueno ay, qué maravilla ay, Pedro ¿qué sabes? mañana ay, mi papi ay, pero lo veo mira la llave ok muchas gracias a usted está bien, vecino muchas gracias de verdad no tengo cómo agradecerle ay, qué cariñosa es muchas gracias ay, mi papi lindo también estoy muy contenta de verte mira, todo salió excelente excelente todo salió muy bien papi déjame ir a bañar tan bello, qué bueno ay, señora Juana llegué ay, Teresa la hice perder tiempo, ¿verdad? ay, no se preocupe que iba a ser algo bien traje ese bulto porque voy a hacer una diligencia así que usted llegue hola, señor Pedro yo siento como que se pone contenta sí, se pone feliz ¿verdad, señor Pedro? bueno, pues me voy me voy rapidito no, Pedro vamos a hacer una luna bye, bye ok, bye ay, no me la iba a llevar acá hay ok nos vemos ahora comienza lo tuyo y lo mío ¿sabe por qué? porque hoy va a ser el último día tuyo hoy es que yo me voy a vengar todo lo que ese demonio me hizo ¿oíste? hoy va a ser tu último día paralítico sucio habla deja de tener habla 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 ¿tú qué eres? ¿Tú quieres ver, eh? ¿Tú quieres ver, coño? ¿Tú quieres ver, eh? ¿Tú quieres ver? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas, dime? ¿De qué te quejas? Igualito ese demonio que me hizo pasar tanto demonio desde que te vi, mira lo vi a él en tus rostros es más, mira, ven que hoy hoy tú vas a caminar, ven hoy tú caminas párate ya, ven, párate demonio, hoy tú vas a caminar ven, párate hoy camina, ven camina, demonio ¿te gustó? ¿te gustó? ¿pero qué le pasa? dime, ¿y tú qué? dime, dime ¡mira estúpida! ¡mira! respondí ¿ no te besa? no te besa no te besa no te besa ¿o que lo pasa? ¡ay, venió la espalda! ¡ay, venió la joana! ¡miri, salón! era lo que hace mentira él cuidó a su papá y le dio mucho amor ¡estruido! ¡Mira, yo tengo amuestro! ¡Mira lo que le haces a tu papá! ¡Mentira! ¡Mira tú! ¡Mentira! 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 ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! Esa es la señora por la cual yo llamé por abuso. Señora, usted queda detenida por abuso a una persona incapacitada. Haga silencio. Toda palabra usted diga, será usted en su compra. ¡Mamá, papá no se despierta! ¡Papá! ¿Y qué? ¿Y esa mujer? ¿Dónde está papi? ¡Aquí está de mi corazón! ¡Papi! ¡Ay, amiga! ¡Perdóname por no quererte! ¡Que no vuelva a dejar mi papá con extraño! ¡Yo confié en ella! ¡Papita! ¿Está de mi corazón ya? No, no, no voy a llevarme al médico, no sé. ¡Sí, sí, sí! ¡Papá llamar a un ambulante por favor, amiga! ¡Ay, por favor! ¡Perdóname por mi amiga! Y lo importante es que ya todo terminó. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Fueron palabras explícitas salidas de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien entendía que en los postreros días se iban a levantar personas llenas de odio, llenas de maldad, con la intención de propagar esa raíz de amargura. Fue precisamente lo que pudimos ver en esta historia. Aquella señora llamada Teresa se había levantado con la intención de propagar y de desquitar su dolor, su raíz de amargura, en una víctima inocente. Se levantó contra aquel paralítico y comenzó a causarle grandes males, no entendiendo la misma que cada vez que le hace un mal a un hijo de Dios, los mismos cielos se cierran en contra de su vida. Lamentablemente aquella hija de aquel Señor no se había dado cuenta en las manos de quien había depositado la vida de su padre y aquel hombre fue altamente ultrajado y maltratado. Gracias a Dios alguien la vio maltratando a aquel hombre y la denunció y fue tomada en prisión por los policías. Es necesario que en este tiempo usted y yo abramos bien los ojos y sepamos en manos de quien colocamos a nuestros seres queridos, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros padres, porque la maldad se ha intensificado en este último tiempo. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!